El poder en Venezuela no reside en el pueblo soberano, sino que está en manos de una pila de tramposos. Puedo afirmar con precisión que en Venezuela no hay elecciones libres. Podemos hablar de la violación de la ley electoral con el tema de no sustituir los candidatos. Podemos hablar de las migraciones o cambios de votantes a 48 horas. El sistema electoral venezolano no es confiable. Parroquia Pozo Verde, en la mesa 3, Andrés Velázquez 45 votos y para el candidato Justo Noguera 500 votos. Pero en el acta la realidad fue Andrés Velázquez 61 votos y Justo Noguera 138 votos. Y por tanto es por lo que con plena convicción yo le ratifico al pueblo de Venezuela, a todos los medios de comunicación y al Estado Bolívar una vez más, que yo soy el candidato electo, el gobernador electo del Estado Bolívar. Aquí están los sellos del CNE, las huellas dactilares de los testigos, las firmas de los testigos. Aquí hubo forjamientos de actas. Yo hoy estoy presentando ante el Consejo Nacional Electoral recurso jerárquico en la cual sencillamente estoy exigiendo que se haga la corrección.